Una mujer le entregó a la policía unos elementos que había ocultos en el jardín delantero de su casa el miércoles a las 5 de la tarde en Italia al 1300, entre la Rea y 3 de febrero. La mujer de 64 años llamó al Servicio de Emergencias Policiales 911 y cuando concurrió al móvil de comando de patrullas, les entregó a la subteniente Rosana Espinosa y Cintia Valdés dos machetes, un trozo de hierro y un taladro de mano antiguo. Estos elementos eran ajenos a la propiedad de esta mujer de 64 años y aparecieron ocultos entre el follaje y las plantas del patio delantero. Las uniformadas de comando de patrullas iniciaron un acta para tomar los elementos como secuestro en una causa penal por la figura de hallazgo. Las actuaciones judiciales se intruyen en la Fiscalía Nº 7 de la Fiscal Alejandra Gioti quien debe determinar la propiedad de los mismos y cómo aparecieron en el jardín delantero de la mujer en calle Italia al 1300.